El 95 aniversario del Ejército Popular de Liberación EPL de China fue celebrado el lunes con un acto político-cultural en la sede de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de Cuba. En el acto, al que asistió el vicepresidente cubano Salvador Valdés, el embajador chino en Cuba, Ma Hui, afirmó que la dirección absoluta del Partido Comunista de China sobre las Fuerzas Armadas constituye la continuidad del linaje rojo del Ejército Popular y la garantía esencial de su marcha victoriosa. Ante unos 800 invitados, el diplomático chino afirmó que bajo la dirección del Partido Comunista de China y a 95 años de su fundación, el EPL no teme al sacrificio, es heroico y tenaz y ha realizado extraordinarias contribuciones a la defensa de la seguridad nacional, la felicidad del pueblo y la salvaguardia de la paz y la estabilidad mundial. Más adelante, el viceministro de las FARC y jefe de Estado Mayor General de División, Roberto Legrá, rememoró la participación de más de 6.000 chinos en el Ejército Libertador que en el siglo XIX enfrentó a las fuerzas colonialistas españolas en la guerra por la independencia de Cuba. Los cubanos y en especial las Fuerzas Armadas Revolucionarias vemos con alegría los grandes éxitos alcanzados por nuestros hermanos chinos en la economía a partir de la política de apertura y reformas iniciada bajo la dirección del Partido Comunista. El acto estuvo animado con pinceladas de música cubana y universal, poemas y la presentación de la Escuela Cubana de Wushu. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.